Imagínense Mire, también salió a relucir en el día de hoy Que la película biográfica de Michael Jackson Se estrenará en el 2025 Yo creo que esta es una de las películas Biográficas más esperadas He estado viendo a través de TikTok Algunos cortes, no sé si es una película vieja O será esa misma película Pero bien triste la película de Michael Jackson Y yo le digo la verdad Yo soy uno de los primeros que estoy esperando Y espero esa película con ansia Porque debe de ser un peliculón A usted que le gusta ¿Usted se acuerda cuando usted se metía con su gorrito ahí Dice que usted probaba en Michael Jackson? Billy James Yo quiero Michael Jackson debería de ser una serie En Netflix Sí, yo digo que sí Hay muchas cosas que hay que contar Del rey Y hay una canción Que yo no sé si usted se la manda Esa misma Billie Jean En una adaptación que le hacen en merengue Óyeme Ah bueno, yo que cosilla la manda el grupo Sí El rey del pop Se adelantó a los A su tiempo Siempre estuvo adelantado al tiempo Siempre estuvo adelantado al tiempo Usted se imagina un ejemplo Con toda la tecnología que hay Ese señor En un concierto ¿Cómo sería? Porque es que ese tipo Eso sería extremadamente loco Sí, sería algo loco Porque yo pagaría lo que sea Para ir Para ver un concierto Digo, ya no Ya no hay forma Pero hubiese pagado lo que sea Para verlo Si viene a la República Dominicana Porque Michael Jackson Los conciertos de Michael Jackson Era un espectáculo ¿Qué era esas cosas Que tú no te esperabas? Ahora, yo lo que no sé ¿Cómo Michael Jackson Cantando Bailaba? Y no se sofocaba Ni aunque tú sabes Que se tronqueaba No, se hacía play by Esas cosas para eso Pero era fuerte Era un trabajazo Y los músicos Pero era una cosa Era un espectáculo Era un espectáculo En verdad que Es uno de los artistas Que el mejor espectáculo Yo creo que ha tenido De todos los tiempos El tipo hace un show Era un show Era un showman Y la gente se ponía eufórica Se acababa la gente Y es tanto así Y es tanto así Que Cuando Michael Jackson La transformación De Michael Jackson Fue un accidente Que le pasó Él estaba grabando Un video de Pepsi Y cuando iba bajando Prendió los fuegos artificiales Le cayó en la cabeza Y se le emprendió Porque tú sabes Que el tipo No era de que No, no Una máquina de cotorra No tosicrow Así No tosicrow